Ciudad de México, el Universal. Guión 3 de cada 10 mexicanos tienen un historial negro en el buro de crédito, lo cual les impide obtener financiamiento principalmente de la banca nacional, según informó la firma Resuelve tu Deuda. De acuerdo con la reparadora de crédito, todavía existe desinformación entre el público con respecto a las dos sociedades de información crediticia que operan en México, que son el buro y el círculo de crédito, pues se cree que albergan a los usuarios que no pagaron sus compromisos financieros. Es un registro donde aparece el comportamiento de todo aquel que obtuvo una tarjeta de crédito o algún crédito personal, automotriz, hipotecario, entre otros, o bien, solicitó un servicio a crédito, como es el caso de la telefonía celular y la televisión de paga. Explicó Resuelve tu Deuda La firma recordó que, de acuerdo con datos proporcionados por el Banco de México, los adeudos que se registran tanto en el buro como en el círculo de crédito son eliminados del historial de un cliente de la banca. En el caso de un adeudo de 153 pesos, este se borrará después de 12 meses de la liquidación. Con un atraso de 3.058 pesos, se quitará luego de dos años. En tanto, si se dejó de pagar una deuda de 6.116 pesos, el reporte negativo se eliminará en un lapso posterior a cuatro años. La reparadora de crédito detalló que los adeudos superiores a 6.116 pesos comenzarán a borrarse a partir de seis años, siempre y cuando no superen 2.446.000 pesos o que exista una sentencia firme por un delito patrimonial cometido de manera intencional. Además, advierten de fraudes. La firma resaltó que muchas personas a quienes se les ha rechazado un crédito por tener mal historial de pago posiblemente busquen la manera de borrarlo. Sin embargo, alertó que podrían exponerse a fraudes de empresas que prometen hacerlo a cambio de cierta cantidad de dinero. Resuelve tu deuda. Recomiendo a los usuarios de financiamiento no esperar a que se borre un mal historial crediticio, ya que se pueden tomar acciones para mejorarlo como revisar estados de cuenta continuamente, volverse totalero en el pago de los saldos. Evitar sobregirar las tarjetas, mantener una partida para el pago de deudas en el presupuesto y, en caso de caer en mora, solicitar la asesoría de expertos, como es el caso de una empresa especializada en reparación de crédito. Estas cifras muestran la importancia de mantener un buen historial crediticio, ya que integra información del comportamiento que hemos tenido con los créditos anteriores y vigentes, independientemente del monto solicitado, o si fuimos o no responsables en nuestros pagos, resaltó la firma. Guión Antonio Hernández. Guión Antonio Hernández.